Bien, buenas tardes. Antes de platicar déjame quitar el formero por el respeto que se merece. La verdad, admirar la valentía y agradecer a los compañeros que nos han estado acompañando en estos días en la movilización y también, ¿por qué no agradecer a los medios que han estado en mi comunidad y en mi municipio? Porque soy de una comunidad indígena, pero también soy del municipio de Aquila. La verdad, venir a difundir lo que hay en la comunidad, la organización de nuestra comunidad, es importante. Para los que no habían llegado, mi nombre es Semeíla Díaz Zepeda, me nombra el comandante de mi comunidad indígena. La verdad, lo que ha pasado en nuestra comunidad, algunos lo saben, por lo que a lo mejor nuestro asesor se los ha platicado. Yo ahorita escuché que la vez que a mí volvían a ser en una ocasión que trataron de asesinarme, porque yo volvían a ser desde atrás un puño de plomos que me tiraron, no me pegaron ni uno. A lo mejor por flaco que estoy, pero no sé por eso. Entonces, la verdad, esa vez estaba por acá y le llamaron porque lo que me había sucedido, porque yo en ese tiempo ya fui como comandante suplente del propietario. Y la verdad es una lucha que se ha dado en nuestra comunidad del 2009 para acá, algo que nos ha pegado fuerte. En lo particular a mí me pegó fuerte también seis familiares míos asesinados. Yo pienso que no es nada fácil asimilar eso. Y no poder asistir a sus serpedios de ellos todavía duele más. Ahora que yo traté de organizarme, también yo lo he dicho en todos los comentarios que he dado, yo se lo agradezco la verdad a los grupos de autodefensa de Tierra Caliente que también se levantaron en armas, porque también fueron a lo mejor atropellados al igual que la comunidad como nos tuvieron. Nada más que no fue diferente. Porque yo no puedo decir que si no fuera por esos grupos de autodefensa que se hubieran en armas de Tierra Caliente, a lo mejor todavía no estaría quemando con ustedes. No estaría en mi comunidad. También hay que valorar el valor que ellos se levantaron en armas en ese momento. Yo lo he platicado con ellos y se lo he dicho, que en el 2009 de Estudio se levantó en armas. En ese tiempo ellos nos juzgaron como locos. Pero les dije, para que vean que no estábamos locos, teníamos una razón de verlos levantados. Y ahorita yo he platicado con ellos y también, pues admiran cómo en ese tiempo aguantamos alrededor casi de dos años. Pero fue con el apoyo de todos ustedes también, no fue de nosotros solos, en el cual yo se los agradezco. En los que competen en mi comunidad, también se les agradece el apoyo que nos han dado. Y decirles que del 8 de febrero para acá, del día que yo llegué a mi comunidad, pues el apoyo que se nos ha dado, la verdad, se los agradezco. Y les digo que no se ha tirado a la basura. Se ha aprovechado de la mejor manera posible. ¿Por qué lo digo? Porque desde como yo llegué a mi comunidad, a mi municipio, hasta ahorita, no ha habido un solo desaparecido desde esa fecha. No ha habido un solo secuestro. No ha habido una sola extorsión. Mucho menos un asesinato. La verdad, regresamos para que la paz prevaleciera en nuestro municipio, en nuestra comunidad principalmente, que era la mía. Yo digo que prevaleciera la paz en mi comunidad. No más que ya, como el movimiento venía en Manaus, tuvimos que hacer otras cuestiones independientes de la comunidad, pero yo dependo de mi comunidad y de lo que me diga la Asamblea General. Ahorita eso que se rumula que de los grupos de autodefensa que se están regularizando y eso, pues se está regularizando porque fue una estrategia que usamos también nosotros. Porque al fin y al cabo tenemos que hacer gobierno a algunos compañeros. ¿Por qué? Porque el gobierno es que nos ha puesto trabas. Ahora, estando dentro del gobierno, a ver qué trabas nos va a poner. Porque nosotros, así como nos interesaba la seguridad en nuestra comunidad, Santa María de Estula, así yo pienso que les interesa a los otros municipios que no se han limpiado bien en el estado de Michoacán. Y en el cual yo como represento al municipio de Aquila, tengo una responsabilidad de acompañar a los compañeros a otros países, a otros municipios, a seguir limpiando nuestro estado de Michoacán. ¿Por qué? Porque mi comunidad, gracias a Dios, la seguridad prevalecen de ella ya. Yo lo he dicho en todas las asambleas generales que tenemos, que Estula ya no está solo. Ahora Estula depende de los demás municipios, de las demás comunidades del municipio. Nosotros en su momento, tomar la decisión no fue nada fácil. Como lo dijo el compañero por aquí, algunos nos salimos, pues no nos salimos por voluntad, casi me corrieron. Porque yo en particular no me quería salir de mi comunidad. Porque ahí he vivido, ahí he crecido. Pero después de que nos organizamos, como lo dijo él, yo el día, yo el día 8, se programó la asamblea para el día 13, pero no fue el día 8, fue el día 9, porque convoqué dos veces a mi pueblo a la reunión. Porque el primer día no fue ningún jefe de tenencia, ningún comisariado de derechos comunales, nadie, en el cual también decía, estaba hablando de otro presidente municipal, porque era el principal, que él no quería, que los grupos de autodefensa entraran al municipio de Aquila, todos se han dado cuenta, los frenos que le ha puesto el presidente municipal, en eventos que hacía con grupos directivos, y él salía entre los medios, donde Televisa salía diciendo que el municipio de Aquila estaba tranquilo, pues a lo mejor para él sí, porque nos cuidaban discriminando, pero con la demás gente era una inseguridad normal, y mis autoridades por allá estaban, el día que llegaba el siguiente día yo las desdije un desnado, y la gente les preguntó, porque yo iba llegando, pero pues ya me animaba a regañar también, porque tenía motivos para hacerlo, por lo que andaban haciendo mis autoridades, en el cual les preguntan y ellos dijeron que andaban en una reunión con el presidente municipal, y que no se habían podido mover para acá, porque se la había hecho noche, pues la verdad no era porque se la había hecho noche, era por el miedo o algún compromiso que hayan tenido, no lo sabemos, en los años que yo no estuve en mi comunidad, en el cual en ese día se programa, y ya les dice el pueblo que, pues el pueblo ya me había dado su apoyo, y si las autoridades no lo daban, pues la comunidad quita y pone a la hora que se le tocan las autoridades, gracias a Dios, pues queriendo y no le tuvieron que entrar las autoridades, estamos trabajando ahorita con ellos, se programó la asamblea general, por ahí los compañeros que tuvieron, pues fue el día que tuvieron presencia ese día, se dieron cuenta de cómo, la verdad fue algo motivante, que ninguna autoridad había convocado, ni siquiera una tercera parte de esa gente que juntamos ese día, después de que nosotros estuvimos fuera de la comunidad, porque cuando yo estaba allá también, ya la gente ya tenía esa presión, ya no se presentaban tanto a la asamblea, por temor y miedo de no participar, yo mientras estuve en mi comunidad todo el tiempo participé, hasta el día que me corrieron, entonces cuando se convoca, pues es cuando me dan el mando de comandante, yo digo comandante, lo de general se lo quito, porque no me gusta eso, comandante de mi comunidad, porque no me gusta, porque me reté con un general, y la verdad, le gané yo de la general, y yo no sé, era un simple autodefensa en ese momento, no estaba ni como policía comunitaria en mi comunidad todavía, porque no me había respetado mi asamblea general, pero en el cual, alrededor de 1300 personas, se reunieron ese día jueves, por ahí hay unas fotos, algunos compañeros que ya les han tocado ver, la verdad que yo ayer, cuando estábamos en una entrevista, por ahí las vi, la verdad motivante, porque uno no se da cuenta de lo que, de tanto lo que hay en la casa, percibir más, y fue donde me honraron comandante, y la responsabilidad que tenía, pero también, sabía la responsabilidad que tenía, con los demás compañeros que venían en él, y por qué no defender las tierras, en su momento, en el 2009, me levanté en armas, para venir a recuperarlas, o sea, me dieron cuestiones, la verdad que si nosotros no llegamos en esos días, yo creo que en realidad, a lo mejor si se hubieran, a lo mejor corrido las personas de soyacala, porque eran los de chicos del gobierno, pero gracias a Dios, que yo les dije, espérame, ellos llegaron, y me dijeron, y al fin de paré el ministerio allí, en mi casa, yo les tenía un filtro, y les pregunté, que si era lo que estaba dando soyacala, a correrle a la gente soyacala, me lo negó, entonces ellos me decían, que me fuera soyacala, y yo les dije, no, estoy aquí, porque mi pueblo ya me aceptó, ahora falta que mi comunidad, me dé la facultad, de poder circular en toda ella, porque yo soy, respetuoso, conozco los de una comunidad, y si mi comunidad me acepta, pues les voy a dar todo, pero también ya había hecho conciencia, que si no me hubieran aceptado, yo no iba a seguir la limpia, porque, porque era un objetivo que yo tenía, y así fue, ese día de la asamblea general, ahí estaba nuestro asesor, a él le consta, cuando llegan otra vez, los compañeros de Sayacaba, diciendo, que ya habían llegado otra vuelta, y que ya les quedaban dos días, para desalojar Sayacaba, y pues, todo el mundo, oían, la gente de la sierra, habían mencionado a Sayacaba, que no muchos no lo conocían, la verdad, cuando fueron ahí todos a motivar, me dijeron, pues tú, la idea era Sayacaba, porque todos queríamos entrarle a la plaza, simplemente en ese momento, porque de ella era jefe de plaza, el jefe que dominaba esa zona, en el cual fuimos, tomamos Sayacaba, y en el cual, mis compañeros, se hicieron relevos, y en el cual ellos me pedían, que yo dejara a mi gente armada allí, y les dije, no, mi movimiento, es, independientemente, a nuestras necesidades, a nuestra comunidad, y a la cual, al respeto, pero si me la llegan a solicitar, yo vengo a dar la cara a mi comunidad, los moví a un filtro, en el Duin, no dentro del predio Sayacaba, para que no dijieran, que yo iba por rescatar Sayacaba, no se malinterpretara, dentro del movimiento, porque se llegó a dar, en el cual, yo soy cuidadoso en todo, y gracias a Dios, no nos volvió a molestar, ningún ministerio público, ningún tipo de gobierno, y lo que sí les digo, que en ese momento, ya quedaron alrededor de siete familias, siete familias de cuarenta y tantas, que habían viviendo allá, porque se iban corriendo, pero en el cual, también les informo ahorita, que están cerquitas, falta como algunas tres o cuatro, para completar las cincuenta familias, de vuelta, en el poblado de Sayacaba, gracias a Dios, que la gente está volviendo a motivarse, ahorita hay un trabajador, sin grande, que parece que se va a trabajar, la tierra, la fuimos a trabajar, en cuestión de eso, y decirles que, agradecerles, que lo que nos puedan, seguir apoyando, la comunidad de sura, se lo van a hacer, infinitamente, y yo, la lucha que emprendí, no es tanto, porque me afectaba personalmente, a mí, cada persona, que me mataban, de mi comunidad, me pegaban directamente a mí, porque, en una comunidad, la mayoría somos familiares, hermanos, porque no es tu familia, tú eres tu compadre, la verdad, eso es lamentable, lo que nos estaba enseñando, en nuestra comunidad, y, aquí el compañero, pues, me dijo que tenía, que venir, directamente, pues, a invitarlos, a decirle a los medios, a los que gusten ir, y ustedes, también, que en allá los esperamos, en la comunidad de sura, yo me he comprometido, todos los medios, que han dado, los eventos, que han dado, a decirles, que los compañeros, que gusten ir, a unas pequeñas vacaciones, a recorrer otra vuelta, a nuestra comunidad, no nos comprometemos, con regalarles todo, pero, un humilde hospedaje, donde se pueden quedar, seguros, ahí lo tienen, en la comunidad de sura, por pagar, los hospedajes, no se preocupen, nosotros, nos encargamos, a ir de, donde, acomodarlos, por ahí, en las casas, que tenemos, amigos de allá, de la costa, y van a ser bien recibidos, la verdad, que a nosotros, nos preocupaba, de como, en aquellas veces, muchas organizaciones, del país, y no del país, internacional, nos apoyaron, y que últimamente, nadie podía visitar, la playa, de nuestra, por ejemplo, Sayacala, yo pienso, que la mayoría, les gusta la playa, y acá, México, es diferente, digo, el compañero, la ciudad, es muy diferente, a una comunidad, yo, yo, la verdad, estuve, no alcancé, a completar, los cuatro años, fuera, me faltaron, 22 días, para completar, los cuatro años, fuera, yo regresé, el 8 de febrero, el 20 de febrero, me valenciaron, y sería el día último, yo, de mi comunidad, todavía, me aguanté, 10 días más, ahí, por la vez, si querían llegar, con mi casa, pero no se animaron, y en el cual, ya pues, ahorita que regresamos, como les dije, prevalece, prevalece la seguridad, en el cual, de seis desaparecidos, que teníamos en la comunidad, hallamos uno ya, y lo que más me duele, que, pues, en Chayacala, no lo hubiera enterrado, a la red criminal, y de ahí, lo fui a sacar, de Chayacala, lo tenía, o sea, era una cuestión de terror, de partes, montes que tenemos, que se aprovechaban, de los criminales, para echarnos la bronca, allí, y pico, ahorita, el día que yo, lo viajé para acá, acabamos de encontrar, a las tres autoridades, del municipio de Aquila, que habían desaparecido, al comisario de la Reset, al tesorero de la Reset, y al tesorero de la comunidad, de indígena de Aquila, también los acabamos de encontrar, ya muertos, desaparecidos, tenían siete meses, desaparecidos ellos, la verdad, son trabajos, que hemos venido haciendo, pero yo pienso que, la verdad, es doloroso, encontrarlos, muertos, o mujeres, pero dicen que, es mejor, encontrarlos, aunque muertos, a no volverlos a ver nunca, porque así, todo el tiempo, la familia, se ahorita sufriendo, no saben, ni que le pasó, que le hicieron, lo traerán sufriendo, la verdad, esas familias, ahorita, cuando ven, ya le digo a sus cristianos, esa postura, a sus familiares, y dicen que ya están muertos, o sea así, porque mientras están desaparecidos, no puedes decir, si están muertos, o están vivos, o que les están haciendo, son trabajos, que hemos venido haciendo, eso ya es, en lo que me compite, en nuestro municipio, a nivel municipal, pero en cuanto a la comunidad, decirles, que la comunidad de Estula, está más fuerte, más unida, que nunca, la verdad, como que a lo mejor, es triste recordar las muertes, pero también decir, que hay que hacerlo por ellos, yo, la verdad, admiro mucho, admiré mucho la valentía, doctrina de la cruz, fue nuestro, coordinador, él en su momento, para rescate de nuestras tierras, en el cual me tuvo la confianza, también en ese momento, de que cuando él se organizó, yo fui una de las personas, que estuve en contacto, directamente con él, para hacer la organización, y en el cual también le dije, que andaban unas personas, allí, junto con él, era uno, una familia, a mí, los otros eran otros, yo le dije, sabes qué, con eso yo no confío en nada, porque llegaban a las 3, 4 de la mañana, a mi casa, para platicar, y yo, a su iglesia, yo era nuestro asesor, también, pero pues a lo mejor, dijimos, espero que me haya equivocado, pero la verdad, yo vi que no me equivoqué, porque ellos mismos, sabían de qué manera, nos organizamos de todo, si se le traban al movimiento, en ese momento todos, pero por una conveniencia, por un miedo, que tenían todos, pero a través, de que se empezaron, a dar las cuestiones, otra fuente de políticas, y eso, pues la conveniencia, volvió después, nosotros, en ese momento, nos dijimos, que no a los partidos políticos, y en realidad, todavía no eran las elecciones, pero, fue la elección, el conocido Mario Álvarez López, para presidente, de su partido del PRI, y en el cual, muchos comuneros, de la comunidad, por primera vez, fueron a una asamblea de él, y el cabrón, les pegó, un cabrón, se ha invitado, a la vuelta, llegaron diciendo, yo soy PRI, o sea, fue una división, la verdad, para mí, me dolió, no pude decir, nada, también ante una asamblea, o de ellos, se presentaron así, porque ya se veía, se empezaba a ver, a ver, la inseguridad, que había en nuestro municipio, ya teníamos personas, desaparecidas, desde entonces, ahora yo, ya ven el grupo, de delincuencia organizada, de la placita, todos los levantones, que hacían, que según andaban buscando, al comisariado de bienes comunales, que nos desaparecieron, don Francisco, no creo que de tantas mujeres, de tanta gente, que levantaron, no le hayan dicho, donde estaba, si era cierto, que culpaban a nuestra misma gente, o sea, ¿estabónde no le metió, esa idea a la gente, y de tantos, que a Dios, nunca lo levantó, nosotros, que no agarramos, a su plan, pero en cambio, andamos encontrando, los que ahí nos desaparecieron, que probablemente, no perdemos la esperanza, de que algún día, agarremos uno, de los que también, levantó nuestro comisariado, y nos va a decir, cuando lo dejó, y no va a ser gente, de nosotros, va a ser gente, directamente, del crimen organizado, pero eran cuestiones, que nos ponían a confundir, entre nosotros mismos, en la comunidad, y ahorita, nos ponemos tanta gente, que nos levantaron, nos lo curaron, y nunca apareció, en el cuerpo del comisariado, si es cierto, que era la decisión, que unos comuneros, habían levantado, o sea, no es como ellos, la planteaban, y ellos seguían, metiendo el terror, diciendo que no, pues son unos de aquí, quien sabe que tal, eso es prueba, de que, el crimen organizado, nos usó, usó a los comuneros, a la comunidad, y a los convencientes, también, pero la mayoría, yo sé que somos buenos, prueba de ello, se vio el día, que regresamos nosotros, y tenemos todo el respaldo, en nuestra comunidad, ahorita, en nuestra comunidad, pues se unió de vuelta, esperemos, que así prevalezca, tenemos una tarea muy grande, de volver a unirnos, como hermanos, como comuneros, que somos en la comunidad, la verdad, yo soy una de las personas, que respeto las religiones, y también los partidos, pero si un partido, no nos funciona, no nos conviene, tenemos que eliminarlos, porque ahorita, en este movimiento, que estamos nosotros, de policías comunitarios, y autodefensas, en el estado de Michoacán, andamos de todos los colores, y no queremos, que ahora que el gobierno, se empezó a preocupar, que ya en el 2015, haya elecciones, a la gubernatura, y a presidencia municipal, de diputados, en Michoacán, vuelva a ser la división, tenemos una tarea, muy grande, en los michoacanos, pero más a la comunidad, que ya nos pasó una vez, que los partidos, fueron los que nos dividieron, vamos a tratar de, estamos haciendo conciencia, a toda la gente, de lo que se tiene que hacer, también ser realistas, hay algunos, que no les gusta, porque ellos ya viven, de poderes, pero hay que decirles, que la tierra, es lo más sagrado, que puede haber en la vida, sin la tierra, no seríamos lo que somos, porque la tierra, es la que nos alimenta a todos, eso es lo que tenemos, que meterle, en la conciencia, a todos los, comuneros, de la comunidad, de las que todavía están ciegos, que de un ayuntamiento, que es pasajero, de ahí viven, no, yo decirle, que la tierra, nosotros nos vamos a ir, algún día, y van a venir nuestros hijos, nuestros nietos, y la tierra, iba a estar, para que ellos, las sigan trabajando, que es lo principal, nuestro objetivo principal, es cuidar nuestros bienes, nuestra comunidad, y es lo que vamos a tratar de hacer, y hemos hecho hasta el momento, el tiempo de llegar a nuestra comunidad, y la verdad, si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, que tengan que hacer, estamos para contestarla, y agradecerles, por su apoyo, que nos han dado, y decirlo, que Dios nos siga dando fuerza, para seguir triunfando, gracias. Gracias. Compañeros, compañeras, les agradecemos, pues, su atención, si alguien quisiera participar, este, pues, les pedimos ser breves, por lo que les comentábamos, ¿verdad?, que tenemos la, la urgencia de retirarnos, no quiero dejar de señalar antes, el agradecimiento, a los compañeros, de San Nicolás Totolafa, de Tejiendo Organización Revolucionaria, y del Frente Popular, Francisco Villa Independiente, todos ellos adherentes a la, a la Sexta, que apoyaron, y que han estado acompañando, todos estos días, y han hecho posible, pues, la, sobre todo, la presencia, de, de nuestro compañero comandante, que para ellos, es un poco difícil, moverse, pues, por cuestiones de, de seguridad, pero así, si quiero también precisar, porque aquí, supongo, pues, que estamos entre curas, los compañeros de la Sexta, que somos de una izquierda, que decimos que es anticapitalista, y si quiero precisar, pues, que aún, cuando el compañero, por las razones mismas, de la coyuntura, en que se dio, la, el nuevo levantamiento de Ostula, pues, se, se coordinó, y se coordina, con los autodefensos, de los otros municipios, pero que la Policía Comunitaria de Ostula, depende, depende de sus asambleas, los policías comunitarios, que fueron nombrados en Ostula, 150, fueron nombrados en cada una de las 23, en cargaturas, y en la jefatura de tenencia de Ostula, y el, y el comandante, pues, fue nombrado en, en asamblea general, y, dentro de lo que se conoce, pues, como el movimiento de autodefensas, hay una gran heterogeneidad, no es todo igual, específicamente, en el caso de, de la policía comunitaria de Ostula, de su comandante, pues, hay una composición claramente clasista, esa policía comunitaria, es dirigida, y compuesta exclusivamente, por campesinos, compañeros campesinos, no es aguacatero, no es limonero, no, no pertenece a algún cártel, pues, ni mucho menos, ¿verdad? Tiene una condición cultural, pertenece a un pueblo indígena, al pueblo narwa, y tiene una lucha, muy clara, pues, en defensa del territorio, en contra de los intereses mineros, y otro tipo de intereses, que pretenden, despojar los territorios comunales, y la prueba principal, es que, a la entrada, de nuestros compañeros, se paró inmediatamente, la explotación, que se estaba llevando a cabo, de la madera, y que estaba siendo vendida, a empresas chinas, esa se paró de inmediato, y ahorita se está, trabajando en ese asunto, pues, para impedir que, que se sigan robando, la madera, entonces, yo sí quería, hacer esas, precisiones, pues, esas acotaciones, si hay una coordinación, con las autodefensas, de parte del comandante, el ex coordinador, pues, de las autodefensas, del municipio, de Aquila, pero existe, dentro de la comunidad, y de su policía comunitaria, una composición, y unos intereses, y una intención, específicos, ¿verdad? Asimismo, pues, existe una coordinación, muy buena, con las autodefensas, de Chinicuila, y de, y de Pahuayán, que también, pues, dice, nuestro comandante, han trabajado, en forma limpia, ustedes han escuchado, pues, que se habla mucho, de las autodefensas, que este, hizo esto, que este, aquello, lo que se dio acá, por Caleta de Campos, en Chuckyapan, en Chuckyapan, la situación que se dio en Chuckyapan, pues, que fue muy tensa, y que tenía como intención, pues, entre otras, pues, acá, tenderle una trampa, al comandante, entonces, yo les quería comentar, y reiterar, nuestro agradecimiento, a quienes apoyaron, esta, esta visita, pues, a la ciudad, y a quienes han estado apoyando, desde hace tiempo, la lucha de los culos, ¿verdad? Gracias.